No sé cuándo pasó Ni cómo empezó Cuando mi cabeza se mareó De tanto pensar Pensamientos que me inundan Angustiándome está Mientras mi corazón se acerca a ti No es nada y a la vez es todo Aunque pequeñas aún Tus palabras oigo Tus palabras Dañas en mi interior Quizás sea amor Si tú sientes lo mismo es todo un corazón Grita mi corazón todo es un amor Que escuchemos contar Aunque tanto tiempo Tarde en comprenderlo Al fin nos encontramos Finalmente hallamos el amor Si te quisiéramos dar mis sentimientos Siendo la manera de que tú te conviertas en lo que soy Yo ya me hallo en tu interior Como tú no estás dentro mío Uno junto al otro No nos hemos tanto acostumbrado Quizás sea amor Quizás sea amor Si tú sientes lo mismo es todo un corazón Grita mi corazón Grita mi corazón todo es un amor Que escuché Que escuché el mundo entero Que escuché el mundo entero Aunque tanto tiempo Cuando recuerdo Cuando recuerdo Cuando recuerdo Algunos momentos Oh yeah Hubo en los cuales Yeah Mi corazón te tuve Oh Te compensaré por tardar En demostrarte mi amor Contigo estaré Dándote hermosos recuerdos Pero por favor Nunca me abandones En la soledad No importa el tiempo Es muy angustioso No Sentirte a mi lado Quédate junto a mí Siempre junto Te amo Solo a ti Eres lo único Para mí Solo a ti ¡Suscríbete al canal!